pero con el código de forji y muchos sorteos en youtube 200 en youtube una faca de 200 dólares 220 dólares se va esta noche dos ganadores de 100 dólares en sane con el código forji depositando 3 dólares y pasando a mi comprobate twitter y en este stream hay 100 dólares al final porque estamos muy cerca a los 50 100 de los 100k empieza a avanzar hay 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 lo que empezaron a pinchar a rale y era el que estaba en la puerta vivió y mató llegaba a su compañero trae para este milagro trae con el primero trae con el segundo que no podía estaba muy cerca lo empezaron a comer juntos frenan un poquito el carro ahora los jugadores de me encanta que van a gritar toda la ronda ah y ahora el trae se abrió el de forest lo maso amigo quien hablo son los rivales los que hablan tendría que sacar la cambre por dentro de la vaca si ven como hablan pero se ve el chat forzado no mas hasta que pudieron sin estar pelado forzadito mira tanto está tom hash yam se abría la scout trae trae locaba a uno beat bataba a otro y la que quiere ay 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 como esta muy fuerte la mira trae eh quería que locara uno mas va a llegar oran para ayudarlo oh no le pegó head amigo lo dejó en 18 your twitter yes bro yes my friend my friend my brother ya se me trae la lengua hablando español imagínense el fallo thank you bro i repli for you ah no podía rar que se reposiciona bien Mientras tanto Rockstar tiene el milagro Un SP50 muy bueno en el cruzado Uy, uy, vamos a uno Amigo, lo paso a la arena Nice shoot le pone Hedish Y Rally a Bid Ah, nice shoot, Hedish le puso nice shoot a Bid Y Rally a Rockstar Bueno, a ver ¿Cómo es el Twitter? Y acá, Kevin Dear Jesus Oh, Dear Jesus And Kevin, thank you for your follow Oh, Dear Jesus Look, Dear Jesus You're very pro, brother You're very pro, bro Tiene cosas de estilo serio Igual capaz que no es él Es coach, es el coach Coach, coach for CC Dogg? Bueno 5v3 queda este Este Bui Trey que arrancó con la mira Mucho forche F5, F5 muchachos F5 Tuvimos una caída Y en esta caída Podría matar a Trey Que estaba en la parte De silla Lo veíamos recién en el medio Vicky tira la jaja Para poder cruzar y poder plantar Si se nena es 3, 2, 1 Va a empezar a pinchar Pincho nomás Y la bomba va a ser plantada Los jugadores de los tres por CT Los tres jugadores de Oh, man A ti Vienen por City Mirá Tres choques Tres agarras No, no, kill para él Primer choque Y doble kill Dan coach, confirm God, God Silly TV Thank you, bro Lucho, para participar en Insane Hacer depósito de más Juani, para participar en Insane Solamente usar el código Jorge Y depositar 3 dólares Y después Mandarme Lo que depositaste A mi Twitter Así yo te corroborro Y te anoto el torneo Al torneo Al torneo, el sorteo Recuerden que Deposito de 3 dólares Participan de 2 ganadores De 100 dólares Si o si Me tienen que Utilizar Uy, rale Que otra Y mandarme el comprobante Así yo lo anoto No vas a ver a los boludos Porque el que gane Y no tiene depositado La página No te lo anoto Porque es un sorteo De ellos Va a venir La flash para Mosco Empiecen a equilibrar Las pistolitas de Omen Rale que ya puso un queota hermoso Un tapete Quiere el otro Quiere el otro Rale Queota 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 Rale está con todo Por L Trae Tiene Mucha visión Ahí Le iría ya El segundo De los primeros Que se va recordado Por traicera Las miras muy tensas Las miras me gusta Cuando están tensas Rale Vea unas hermosuras Y Rale Se ve que ver Un poquito Forgible Trae que lo veía Y Trae que no duda En darle Una balita en la cabeza Poniendo estos todos Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que lindo Que es fascinante Lo que vemos Mis queridos compañeros De Twitch Allí Rico va a tocar Rico va a tocar Si casi se complican Pero el que casi Le complica Fue el El bot Rale De vuelta Rale Arriba de Pipes Full Echo Para la gente De Amenati Lo piquita Fue el poquito Frank y paraban Timo Por el que se mataron De Pandanet Que quedaba muy flasheado Y una parte de arena Y la ronda número Tres Para 9Z Full Para Amenati Que no podía hacer mucho Hay un equipo picante Lo cual No se Pero así No los vi No los vi No los vi Y esa! Y esa! Hola Quintero! Buen día! Como le va? Uy! 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 Ah! Va la pastilla o en la puta madre? Y me voy a traer! Trae? Me voy a traer! van a hacer el choque de Rata no lo hicieron, no? porque tenés las costillas, porque corré en cardinal me golpeó a Rota Rota va a matar al primero Rota va a matar ahora y va a quedar baiteado a Rale Rale que mata a Roks y se tira para Atri ventaja para 9z, traía 2, baja para ella en la parte de medio hay choque en cavernas y Rota nos van a matar al primero hacía lo suyo, después traía va y tiene tratado de traer a los 3B1 el que está en cavernas es el último y Maxuja sabe está la información cantada, la C4 está yendo totalmente para B a un trote muy ágil vuelve el DL y Bit agarra medio Bit se lo aniquila ayyyy a concha estoy estudiando con mi melodía que otra mi buen amigo y 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 la verdad no sé si los rivales conocerán nunca no es y 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